hola qué tal soy nadie de papelitos en su lugar en esta ocasión les comparto un vídeo de compritas de prichos y de walmart este es un adorno patrio y vamos a ver qué es lo que tiene ya abrí las figuritas y traen este esta especie de espiral tengan cuidado porque se puede romper con facilidad porque el cartón es muy delgadito y trae cinco figuras no son las que aparecen ahí en el dibujito entonces para que ustedes lo consideren son dos mariachis este es el primero les muestro vienen tres muñequitas que está por ejemplo trae aquí su banderita que dice el mes patrio se los acercó para que la puedan ver con su trajecito regional este trae su espiral en color rojo ya estirado el espiral hasta el muñequito queda como de 40 o 50 centímetros sin embargo la muñequita y el muñequito miden 21 centímetros de alto entonces este es el segundo diseño el segundo que el tercero que es de mariachi también es este con su espiral todos traen su espiral y no vienen conectados entonces los podemos poner por separado esta otra muñequita en color rosa su vestimenta con sus trencitas y esta última también con sus trajes citos típicos entonces están muy bonitos esta muñequita no sé por qué no trae pies no sé si el vestido está muy largo y por esa razón no se le ven sus piecitos o si le faltaron a mi muñequita porque están miren estas y tres pies otra cosa que compré también de la colección viva méxico es este memorama que trae 24 piezas entonces por lo tanto ahorita les muestro los diseños miren el memorama trae unos caquitos en la parte de atrás todos son iguales con este diseño de viva méxico y bueno ahí están los taquitos aquí hay un taquito con una bebida algunas ropas que son como típicas o tradicionales aquí está una piñata y bueno la verdad es que están bastante bonitos muy mexicanos me gustaron mucho aquí se los voy pasando rápidamente entonces si ustedes desean pues para sus niños está súper bonito así van conociendo algunas cosas que son pues características de méxico no exista otra vez la piñata la guitarra el cartón si se siente delgado pero pues creo que funcionan muy bien y tienen este pues van a cumplir con su función ahí están les muestro otros aquí está como que yo pensé que todos eran de este mariachi porque fue el que veía yo en las portadas de de los productos que llegaron miren aquí unos chilitos esto que son creo que no se alcanza a ver el dibujo pero son unas rosas y finalmente unas maracas una matraca y unas hermosas mariposas entonces esos son los diseños de las figuras que trae el memorama el siguiente artículo que compré es esta lotería en donde esté vienen varias figuras trae cuatro tabla trae cuatro tableros aquí se los muestro para que puedan ver todas las las imágenes son pues muy parecidas las imágenes a las del memorama bueno el gallo no viene en el memorama pero también están está muy padre no y trae 24 figuras diferentes entonces traen 24 cartitas por si ustedes quieren comprarlo para alguna reunión familiar pues les comento que únicamente trae cuatro este cartones de prichos eso fue todo lo que compré y de ahí en walmart me encontré algo que me es súper fascinó que son estos stickers metálicos les voy a poner atrás una hoja blanca para que ustedes puedan ver los stickers son transparentes con letras doradas cuestan 17 pesos son metálicos trae varias banderitas en este caso trae una hojita y nada más vino con una hojita de stickers trae los días de la semana en estos banderines cuatro letreros de importante aquí se los acercó miren cómo brilla un letrerito que dice hoy otro que dice importante ahí está otro que dice hoy de urgente trae dos letreritos estos que son así como para una listita de todo o de cosas trae uno nada más este banner de pendientes estos banderitas que también me encantaron yo estos los voy a utilizar pues para algo que vaya yo a conservar más tiempo porque me gustaron muchísimo aquí hay unos letreritos de recordatorio trae unas flechas también muy bonitas y es la primera vez que yo veo este tipo de stickers en walmart miren ahí trae para una idea que viene un foquito un correo o una cartita este creo que un letrerito que dice tú puedes es que no alcanzó a ver bien porque les digo yo veo a través de la pantalla este que dice éxito un teléfono y el último ese sí no alcanzó a leer qué es pero bueno se los muestro están padrísimos aquí hay otro este es de frases y miren también son transparentes con las letras en color cobre y brillan muchísimo porque son colores metálicos entonces este están muy muy bonitos aquí ya lo saqué y efectivamente sólo es un acetato con las calcomanías o con los stickers pero de verdad que están divinos y tienen un precio de 17 pesos en walmart los encuentran en la sección de stickers en donde está la papelería juntito ponen ahí como un es un exhibidor de los libritos de stickers como este que ya les había mostrado ahí en donde están estos libritos ahí mismo encuentran estos stickers por si les gusta bueno pues eso ha sido todo espero que el vídeo les haya gustado les comento que el sorteo lo haremos a los mil suscriptores ya que en el vídeo de pandas todos comentaron que lo querían en los mil suscriptores así que no olviden suscribirse para que puedan participar también no vayan a olvidar activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo vídeo y no se les vaya a pasar el sorteo pues muchas gracias espero que tengan un excelente día adiós aquí te dejo otros vídeos que a lo mejor te podrían gustar gracias